Una lluvia de balas en una de las principales avenidas de Miami Beach. En este video se observa como luego de una discusión, un hombre toma un arma larga y dispara contra un grupo de personas. Tres resultaron heridas. Pero a plena luz del día también se observan robos. Este video de una cámara de seguridad muestra como un hombre, quien ya está detenido, baja de su vehículo, apunta a tres mujeres que caminaban por una acera. Las persigue y las roba. Ambos hechos ocurrieron en menos de 72 horas. Las víctimas son turistas o residentes de Miami Beach. La presencia de policías será reforzada, sobre todo durante los fines de semana, con al menos 35 agentes extras, algo que genera tranquilidad para los visitantes. Es importante, ¿verdad? La presencia de los policías en el área ayuda a controlar las situaciones que se puedan formar. Sí, he visto bastante presencia policial y realmente me siento muy segura como en anteriores veces he venido. Las autoridades también tienen la vista puesta en South Beach, donde se ubica el distrito de diversión. El alcalde de Miami Beach aseguró que durante las vacaciones primaverales, al menos 30 agentes de la policía de Miami-Dade estarán acá en la playa reforzando las medidas de seguridad. En Miami Beach, Doris Aralbrau.